para transformar a la computadora en una PC NVR. Y finalmente también lo que tiene de ventaja el Smart PCS es que nos permite integrar varios tipos de sistemas, tanto los sistemas de CCTV, o sea todo lo que son cámaras y grabadores, también con todo lo que se trate de videoportería, por ejemplo, nos permite llamar a videoporteros, y también integrar toda la línea de control de accesos que tiene, como para transformar en nuestro sistema de CCTV, que por lo general lo tenemos por un lado en otro software, con el de control de acceso, y poder así asociar video a distintos accesos o identificaciones para generar alertas automáticas, por ejemplo. En cuanto a la presentación, acá vamos a suspender con el PowerPoint, y vamos a pasar ahora a compartir una ventana donde tengo abiertos estos softwares, y vamos a chusmear un poquito algunos de los alcances y de las posibilidades que se pueden hacer con cada uno de estos. Vamos a comenzar con el Smart PCS. Bueno, vamos a hacer una pequeña navegación ahora por el software. Como ven, acá en la ventana principal tenemos todas las opciones que nos permite el menú del Smart PCS. Antes de entrar acá, el software nos va a abrir una pequeña ventana para ingresar nuestro usuario. Como ven, acá estoy abriendo, hay un pequeño menú de usuario. Cuando nosotros ingresamos por primera vez, nos va a abrir una ventana donde nos va a pedir un usuario y una clave. Acá pueden configurar distintos niveles de usuarios para que tengan distintos permisos, obviamente. Pueden tener, por ejemplo, un usuario que sirva para la administración y la configuración, y otra que sea solamente para un operador. Para los que me están consultando por el chat, esta es la última versión del Smart PCS, es la 2.01. Después, cuando les compartamos la presentación, les vamos a enviar también un enlace para que puedan descargar todo el software que estamos visualizando. Y la idea de este software es poder usarlo tanto para la configuración como para la visualización de las cámaras. En la solapa de Live View, que podemos configurar distintas visualizaciones. O sea, esta va a ser la ventana que vamos a estar explayando en un monitor para que nuestro operador esté visualizando todas las cámaras. Acá, ahora, para los que me preguntan por la versión y el lenguaje, esta particularmente todavía está en inglés, pero muy pronto van a lanzar también la versión en español. En esta ventana ustedes pueden configurar todas las grillas de video. Fíjense que pueden hacerlo de a una, de nueve, de dieciséis, o también hacerla de manera customizada. Ustedes pueden armar, por ejemplo, una que tenga una panorámica en la parte superior y seis pequeñas abajo. O dibujarlas para hacer una totalmente a medida según lo necesiten para cada caso. Por ejemplo, pueden armar tres alargadas en la parte de abajo para configurar las cámaras en modo corredor y una panorámica arriba. O cosas por el estilo. Finalmente, también nos permite configurar la relación de aspecto de cada una de las cámaras. Y vamos a ver acá a la izquierda, que nos permite usar una imagen de mapa, por ejemplo, que va a ser un JPG, en la cual vamos a poder distribuir los distintos puntos donde tengamos instaladas las cámaras y como verán también, algunos accesos. También podemos tener una visualización combinada entre el mapa y distintos canales que podemos ir cargando. Y en la configuración nosotros le podemos dejar ya preseteado para que cada uno de los canales los cargue, ya sea por el streaming principal o por el substreaming según sea el tamaño de la grilla. Eso es bastante práctico porque imagínense que si nosotros tenemos una imagen pequeña, como en una grilla de 3x3 o de 4x4, vamos a querer que cargue directamente el substreaming como nos indica acá y no el streaming principal para no sobrecargar la red. En cambio, si tenemos una imagen de pantalla completa, o sea una grilla de una sola cámara, nos va a cargar el streaming principal, como ahora indica acá arriba. Van a ver que son dos anchos de banda completamente distintos. Finalmente, en la solapa de organizaciones, vemos todos los canales de las cámaras que ya tenemos cargadas. Ahora vamos a ver paso previo cómo es que se cargan. Y en la solapa esta que dice View, en español sería visualización, podemos tener configuradas distintas grillas donde simplemente con hacerle clic ya carga la grilla con los canales que les echamos asignando previamente. Después también, verán acá en la parte de abajo que dice Save View, nosotros podemos configurar para tener un plan de monitoreo, de tour, de cámaras, donde irán pasando automáticamente, gracias a este botón, ahora no tengo ninguno cargado, pero irían pasando en un monitor, por ejemplo, de un operador, automáticamente cada una de las grillas que hayamos tenido que cargar. Finalmente, y para operar, en el caso de que tengamos cámaras con zoom motorizado o con un domo PTZ, en este pequeño menú de abajo a la izquierda podremos mover tanto el domo con el mouse o manualmente, y también regular el zoom, el foco y la apertura del doctorador, entre otras funciones que tendremos en el submenú, como este que dice More Functions, pero que se activa solamente cuando estamos parados en alguna de las cámaras. Una ventaja muy importante a remarcar del Smart PCS es que nos abre todo por pestañas, como verán acá en la parte superior de la ventana, y haciendo clic en el más, volvemos a una ventana principal del menú, y vemos que al lado del Live View, de la pestaña del Live View de visualización en vivo, tiene un 1 al costadito. Eso significa que podemos abrir otros Live Views, haciendo clic en el, en la ventana principal, podemos agregar otro, y así hasta 4 pestañas en total, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, en la que podemos abrir una grilla de hasta 64 cámaras en cada uno, en caso de que tengamos una tele de las pulgadas suficientes, podremos tener en total 4 ventanas, o sea, 4 pestañas, con una grilla de 64 cámaras máximo, y así alcanzar el total de las 256 cámaras que podemos gestionar con este software. Verán también que, al igual que sucede con los exploradores, como el Internet Explorer, el Mozilla o el Chrome, podemos tomar esta pestaña y arrancarla de la ventana, ¿sí?, para abrirlo en una ventana nueva, y en caso de que tengamos una computadora con 4 salidas de video, o sea, que vamos a necesitar una placa de video bastante poderosa, si tenemos una placa de video lo suficientemente poderosa, podremos tirar 4 salidas de video a 4 monitores distintos, y así, simplemente arrastrando la ventana de cada uno de los monitores, ya tendremos armada la grilla para cada una de estas visualizaciones. Si queremos agregar otra, ya vamos a ver que no nos va a dejar directamente, y nos va a llevar a la primera. El máximo de ventanas que podemos tener de grillas son de 4. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería el paso previo, para tener cargadas las cámaras, o sea, acá ven en la parte de organizaciones, que tengo un montón de direcciones de IP, pero ustedes dirán, bueno, ¿de dónde salieron esas IP? Para poder tener todos estos equipos cargados en la ventana de visualización, debemos ir primero a la parte de configuración que está aquí debajo. Verán que hay en el dibujito de abajo a la izquierda, un dibujo de una cámara que dice Devices, otro que dice Devices CFG, que es para configurar los equipos, otro que dice configuración de eventos, Event Config, otro que dice Tour and Tap, otro que dice PCNBR, y otro que dice Usuarios. Vamos a explicar ahora brevemente para qué sirven cada una de estas opciones. En la ventana de Devices, lo que vamos a hacer es, ahora, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta, acá tenemos todas las IP cargadas que me aparecían en el menú de la izquierda, y básicamente lo que hace es, con el botón de acá arriba a la izquierda que dice Auto Search, nos abre una pequeña ventana, donde automáticamente el software lo que hace es, hacer un rastreo de todos los equipos que hay del agua, conectados en la red. Es importante destacar que el Smart PCS, por el momento, solamente funciona con equipos de agua, o sea que va a cargar a las cámaras por protocolo privado de agua. No nos va a permitir traer cámaras por protocolo on-biff. ¿Ok? Bueno, acá tenemos todos los equipos que aparecen en la red y que todavía no tenemos cargados. Simplemente con hacerle doble clic o presionar en Add, nos permite agregarlos al listado de los que ya tenemos cargados. Y una vez que ya figuran en esta ventana, vamos a poder luego ir a la de visualización y administrarlos como querramos. Vamos a poner un ejemplo, con el primero de todos que figura acá, que está en la 168.065. Si ven que yo lo borro, acá a la izquierda, van a ver que tenemos varias opciones para operarlo. Esto nos dice para modificar la configuración, para entrar a la configuración del equipo, que nos manda directamente al web service del equipo. Nos permite loggearnos de manera manual, loggearnos o desloggearnos, y finalmente eliminarlos de la lista. Vamos a eliminar este, para que vean que si vamos ahora a la ventana de visualización, este ya no se encuentra más en la parte de las organizaciones de dispositivos. Acá, más que esa información y las opciones de operación, no hay mucho más para destacar. Verán que la mayoría de las cámaras nos permite también traer el número de serie y el modelo de cada una de las cámaras. Y, bueno, por el momento acá no tendríamos mucho más opciones. Y a lo sumo, si queremos tener varias computadoras de operadores, también tenemos la opción de configurar todo en una sola computadora. O sea, cargamos todos los dispositivos en una sola computadora, en caso de que tengamos tres o cuatro, por ejemplo. Y podemos hacer un backup de toda esta configuración. Y luego, con el botón que dice Import, volver a traer todos los canales de un archivito que tengamos toda la configuración de los equipos. Luego, también, en la parte esta de control de accesos, que dice Access, podrán gestionar en caso de que tengamos un panel, no sé si estarán familiarizados con los equipos de control de accesos en agua, pero tenemos varias opciones de paneles autónomos y de centrales de control de acceso donde podremos también poner un pequeño plano. En esta visualización, por ejemplo, podemos tener un pequeño plano donde tendremos asociados tanto las cámaras como también los accesos. Acá me consultan si puede ser un plano en archivo de CAD, un WD, un DWG. No, este software lo que hace es cargar imágenes solamente. En el asunto, lo que podés hacer es exportar directamente el WDG como un archivo de imagen, o sacar una captura, y cargarlo como si fuera una imagen común y corriente. En esta ventana, vamos a tener, por un lado, podremos armar una grischa también, y tener asociado el plano y varios canales de video. Podremos tener canales de video acá, aunque sea la pestaña de gestión de accesos. Y en este otro botón que dice List, tendremos listados todas las puertitas de los accesos que tengamos cargados. En este momento no tengo ninguno porque el panel lo tenemos offline, pero nos van a aparecer la cantidad de puertas que tengamos, y desde acá podremos abrir o cerrar las puertas, y tener un registro, como verán acá abajo, que hay varias columnas que dicen Time, Event, Description, nos van a aparecer todos los registros de los eventos que vayan pasando en cada uno de los accesos. Cada vez que alguien entre o salga, nos va a quedar registrado en esta pequeña pestañita de abajo, con la información del usuario que esté activando el acceso, como se ve a la derecha, que hay como un espacio para una foto, y varios datos de identificación. Finalmente, acá a la izquierda vamos a ir al panel de gestión de los accesos. Ahora estamos parados en la primera pestaña, que es la de la consola, donde vemos la visualización y la configuración general de todos los accesos. Esto no es para las cerraduras de agua, las cerraduras que ustedes conocen, que van empotradas en las paredes, en las puertas, son autónomas, son independientes, no se conectan a nada. Esto se usa para los sistemas de control de acceso, como por ejemplo los productos que se llaman ASI 1201 o 1212, que son paneles autónomos, o el ASC 1204, que es la central para manejar hasta cuatro puertas. Todos estos equipos nosotros los podemos tener conectados en una misma red, y de esa manera poder visualizarlos en esta consola, como si fueran equipos IP, o sea, los vamos a cargar directamente por la IP del equipo. Por acá me consultan si es posible dar de alta NVR o grabadores. Sí, vamos a poder cargar los grabadores, como les he dicho antes, en la solapa de devices. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar acá en el auto search. Por acá tiene que haber alguno. Por ejemplo, este que dice en la IP 220, tenemos un grabador de 32 canales. Me piden los datos de identificación. Hemos puesto el que viene por default, que es admin, admin. Y finalmente, este grabador, cuando nosotros querramos hacer la visualización de sus canales, nos van a aparecer, ven este de acá que dice que tiene un botoncito para expandirlo. Van a ver que nos deja ver todas las cámaras que tengamos cargadas en este grabador. y así traer los distintos canales. Vamos a cerrarlos ahora. Ah, bueno, algo que quizá omití cuando estábamos viendo esta pestaña, es que tenemos distintas opciones para operar sobre los canales. Van a ver acá arriba en cada ventanita que podemos hacer una grabación local, sacar una captura, abrir el audio de la cámara, si es que esta tiene, activar el micrófono de la computadora para poder sacar el audio, si es que la cámara o el grabador tienen la salida de audio para eso. Y finalmente, podríamos hacer un replay de algunos segundos o hasta un minuto, instantáneo. Esto se puede configurar. O hacer zoom digital en alguna parte de la imagen, por ejemplo, para visualizar alguna patente o algo por el estilo. Finalmente, con este botón podemos cerrar el video donde se cerrará la sesión con la cámara y de esta manera no tengamos tráfico de red. Volvemos entonces a donde estamos en accesos. Luego, tenemos la segunda pestaña que es la de usuarios. En esta pestaña podemos cargar todos los datos de los usuarios de los controles de acceso. Tenemos un botón para cargar de manera de tipo VAR, o sea, para cargar de manera masiva. Gracias a esto podremos usar un dispositivo que es para específico, que es USB para cargar las tarjetas o bien usar alguno de los paneles de control de acceso que en este caso no aparece ninguno. Pero podremos usar los mismos lectores de los paneles para cargarle las tarjetas o bien las huellas digitales. En este segundo botón vamos a poder agregar con mucho mayor detalle poniendo identificación, nombre, número de tarjeta, de dónde queremos traer el número de tarjeta, si es que tenemos un panel con teclado. Información de las huellas digitales que podemos traer de un lector USB o bien del mismo panel si este tiene el lector de huellas. Y finalmente un montón de otros detalles de identificación que pueden servir para complementar en caso de que tengamos personal en la planta y querramos tener la dirección, el email, el teléfono y comentarios aparte. Finalmente, una vez que tengamos todo esto cargado, nosotros podemos exportarlo a un Excel para que nos quede guardado y pasarlo a otras computadoras. En caso que tengamos otra computadora con el Smart PCS, podremos exportarlo y luego importarlo en otra computadora para no tener que agregar nuevamente todas las identificaciones. Luego, la próxima solapa que es la de Access Control, vamos a ver que tenemos un montón de opciones. En la primera que dice Time Zone, básicamente lo que hacemos es configurar un horario de operación. Verá que tenemos activado domingo y sábado en completo y durante la semana solamente en horario laboral. Y luego en Holiday dejaremos configurados los horarios, los días, mejor dicho, de los meses donde no se van a operar los accesos o que estén considerados fuera de horario laboral. Luego, en la que dice Access Level es donde nosotros agregaremos en el caso que tengamos un panel cargado un determinado acceso y luego dentro de ese acceso le podremos dar permisos a los distintos usuarios para que solamente determinadas personas puedan operar estos accesos. Por acá me consultan a través de qué medios se conectan los lectores. No me llegó a completar el globito la consulta pero los lectores y los paneles y las centrales que tengamos dando vueltas en todo el establecimiento los conectamos a una misma red. Con que estén todos conectados a través de switches en una misma red o mismo a través de dispositivos Wi-Fi vamos a poder levantarlos acá como si fueran cámaras o sea a través de la IP. Luego en la pestaña esta que dice User Rights vamos a ver todos los derechos que tiene cada uno cada uno de los usuarios van a ver acá a la derecha por ejemplo vamos a cerrar esta ventanita van a ver acá a la derecha que si hago clic en uno en alguno bueno en este caso no tenemos ningún permiso cargado porque no hay paneles pero acá a la derecha aparecerían todos los accesos a los que cada una de las personas puede acceder y finalmente aquí tenemos unas cinco opciones que son funciones especiales para los que ya habrán visto la presentación que vimos la semana pausada sobre el control de acceso sabrán de que se trata son algunas funciones que le han valorado agregado a los paneles de acceso para hacer configuraciones especiales entre distintas puertas o con distintos permisos y también con este botón que dice remote verification lo que podemos hacer es seleccionar alguna de las puertas y cada vez que una vez que tengamos esto activado la verificación remota activada cada vez que cualquier persona quiera acceder a esa puerta acá nos va a aparecer una ventana emergente o sea un pop up de video donde nos dará la opción de abrirle o no a esa persona finalmente podemos configurar alarmas por distintos eventos ya sean tarjetas perdidas o identificaciones que no queremos que estén en lista negra por ejemplo o si se detecta alguna intrusión podemos hacer una alerta automática para que nos haga un pop up de video y además hacer una grabación de una cantidad de segundos de alguna cámara asociada a ese acceso y finalmente en la pestaña de log o de registros tendremos absolutamente todos los registros del acceso que hayamos seleccionado acá arriba con todas las entradas salidas cuando se abrió cuando se cerró etcétera y finalmente en esta última pestaña que dice Attendance Attendance significa gestión de asistencias control de asistencias y aquí podremos ya tener opciones un poco más personalizadas a lo referido a la gestión de horas extra por ejemplo de días laborales de cuando entró cuando salió si llegó tarde si llegó muy temprano le podremos configurar la tolerancia de las llegadas tarde y los horarios en caso que tengamos turnos podremos cambiar distintos turnos etcétera pasaremos ahora a la otra pestaña que es la de Intercom que nos permite gestionar ahora los equipos que tengamos de de videoporteros me consultan cuántos controles de acceso podemos tener y es algo bastante o sea no tiene un límite en sí en cuanto a la cantidad de dispositivos que le puedas cargar pero va a ser en función de las capacidades que tenga la computadora si tu computadora es muy potente obviamente vas a poder cargar muchas más cosas que con una que no lo sea nosotros podemos tener en esta otra pestaña todos los porteros que tengamos cargados y utilizar ya sean las cámaras o las cámaras o sea las cámaras IP o las cámaras de los videoporteros como monitores o sea podremos estar monitoreando las cámaras de los videoporteros y mediante estos botones de aquí debajo que tiene el dibujo de un micrófono y de un candado podremos de manera remota hablarle a los a los parlantes de los videoporteros que tengamos en las puertas y desbloquear las puertas en caso de que este portero tenga la salida relé asociada a la puerta determinada veremos también en esta segunda pestaña intercom que podemos llamar utilizando el número interno de cada uno de los porteros podemos también enviar mensajes de texto a los paneles internos que tengamos distribuidos en la vivienda o en los edificios esto puede ser útil por ejemplo que tengamos un edificio con un portero que se ocupa de hacer distintas reuniones o de gestiones de consorcio a través de esto podremos enviar mensajes a todos los paneles para que los vecinos estén enterados finalmente tenemos toda una pestaña para la gestión de los registros de los logs que hayan activado cada uno de los porteros para ver cuándo llamó a cada uno y cada vez que se abrió alguna de las puertas obviamente como les comenté antes nosotros podemos darle distintos permisos a los usuarios para que no cualquiera pueda ver estas cosas obviamente podemos darle permisos a un operador para que solamente pueda llamar por ejemplo enviar mensajes y otro y otro que funcione de administrador que pueda ver todos los registros y el historial ¿no es cierto? Finalmente en esta última en esta pestaña podremos cargar las distintas tarjetas de identificación en caso de que nosotros tengamos un portero que tenga lector de tarjetas integrado como el modelo de BTO 2221 o el BTO 6100 que nosotros trabajamos de agua tienen lectores de identificación integrado para que las personas además en caso de que sean propietarios del lugar de edificio podremos abrir la puerta de manera manual con una pequeña tarjeta en esta pestaña entonces podremos ver todas las tarjetas que tenemos cargadas en cada uno de los porteros y finalmente esta última pestaña que dice BTS no le da mucha importancia simplemente hay que saber que lo que hace es hacer funcionar como servidor de videoportería a esta computadora donde tenemos cargado el SmartPC vamos a pasar ahora a una de las últimas opciones que queremos revisar que más nos interesa que es por un lado la visualización de playback que nos permitirá ver grabaciones que tenemos en todos los dispositivos por ejemplo si seleccionamos un NBR vamos a poder ver en la línea de tiempo debajo todas las grabaciones que tenemos hechas de manera continua en cada uno de los canales y también poder cortar distintos pedazos de esta grabación para exportarlos como archivos independientes como archivos independientes con este botón que dice export progress y convertirlos así a un formato de archivo más portátil digamos y no tan privado como suele pasar con los equipos de agua que emiten el video en un formato que es de A de corta finalmente aquí podemos ver las distintas visualizaciones que podemos hacer fíjense que me guardo las mismas que tenía configuradas para la vista en vivo esto nos sirve para ver varias grabaciones de varios canales al mismo tiempo y en esta pestaña que dice local si bien yo ahora no tengo nada guardado veremos todas las imágenes y grabaciones en esta que dice record veremos grabaciones y si vamos a picture veremos las capturas los snapshots que tengamos guardados en esta computadora ahora bien ¿cómo configuramos para que nos haga grabaciones dentro de la computadora? para los que ya lo conocen sabrán que cada vez que instalan el Smart PCS nos pregunta si queremos instalar también esta opción de acá abajo a la derecha que se llama PCNVR el PCNVR básicamente lo que hace es activar un servicio en la computadora donde nosotros podremos tomar un espacio del disco rígido en este caso verán que ya tengo asignado del disco C unos 200 GB donde dice Disk Status Educated que significa reservado 200 GB y no tengo nada usado porque no he grabado nada pero podemos reservar este espacio de disco para usarlo para grabación de video ¿cómo la configuramos? vamos a liberarlo ahora nuevamente este servicio esta PCNVR se va a ejecutar siempre en segundo plano en la computadora y va a tener asignado un puerto como ven arriba en el centro que es el 37777 que es el mismo que utilizan los grabadores y las cámaras del agua de esta manera nosotros la computadora va a tener una IP destinada a esta PCNVR y lo podremos acceder de manera remota como si fuera un grabador común y corriente ven acá entonces que podemos asignar del espacio libre que nos queda en el disco un distinto porcentaje y dándole clic a Allocate vamos a poder grabar reservar ese espacio de disco también al igual que los grabadores podemos configurarlo para que cuando se llene el disco vuelva a grabar desde el comienzo o se detenga y finalmente para configurar los canales simplemente diremos aquí en la pestaña de Channel Management donde agregaremos los canales que queremos grabar aquí y simplemente con eso ya lo tenemos grabando siempre y cuando esté activado dentro del plan semanal que nosotros le hayamos configurado fíjense que esta pestaña es igual que las que tenemos en los grabadores exactamente en los DBR tenemos una configuración muy similar podemos levantar la grabación por regular que sería grabación continua y también podemos activarlo por detección de movimiento alarma detección de movimiento de alarma en simultáneo o por IBS que para los que no lo conozcan las IBS son las reglas de inteligencia que tienen las cámaras y algunos grabadores como por ejemplo el cruce de línea o el área de intrusión y así poder tener grabado solamente un tramo de video asociado a este evento de regla de inteligencia activada como por ejemplo si nosotros tenemos una regla de un cruce de línea configurado por sobre un perímetro o un alambrado o algo por el estilo este se activará solamente cuando una persona cruce el alambrado y se realice la grabación de manera de poder ahorrar disco espacio en disco grabando solamente lo que nos interesa ¿no es cierto? por acá me consultaban también si se puede hacer con los canales de los DPR por supuesto es importante destacar siempre siempre que las cámaras analógicas y las cámaras HSBI son cámaras analógicas y cableadas solamente hasta el DVR o HCBR en el caso del agua o XBR en el caso de los signos también de ahí para afuera a través del puerto de red las cámaras se convierten todas en canales IP nosotros cuando querramos ahora creo que no hay ningún grabador ningún HCBR acá cargado pero en caso que tengamos algún grabador con cámaras cableadas nosotros podremos levantar los canales analógicos de ese grabador como si fueran cámaras IP y es muy simple lo único que tenemos que indicar es a la IP del grabador como por ejemplo este que es un NBR esto cuando después que lo instalen van a ver esta pequeña ventana les van a pedir que se cree en un usuario van a tener que tener un email asociado y una vez ya creado su usuario y le hayan enviado el correo de confirmación van a ingresar con su contraseña aquí esto es simplemente para que para tener una cuenta personalizada ya que vamos a ver que podemos tener no todas las herramientas cargadas sino solamente las que nosotros utilizamos en esta pequeña ventana van a ver que tenemos varias opciones arriba que dice All Tools My Tools Upgrade y Resource en esta primera pestaña que dice todas las herramientas veremos que tenemos absolutamente todas las que nos ofrece agua y yo particularmente tengo absolutamente todas instaladas pero la primera es que ingresan acá donde dice Open va a decir Instal y les va a ofrecer para instalar cada una de las herramientas entonces no hace falta que tengan todas instaladas yo personalmente las tengo porque son útiles y nos sirven para las distintas cosas que tengamos que configurar esta herramienta de Product Selector por ejemplo nos va a servir para para ingresar algunas especificaciones como si fuera un un agente de preventa y según lo que nosotros necesitemos si es una cámara de red una cámara PTZ entre otras cuestiones podremos indicarle distintas especificaciones como por ejemplo el tipo de cámara si quiere una cámara de domo vamos a poner en la cámara de domo le podemos indicar las distintas resoluciones que necesitamos y los distintos lentes si requiere características con WDR por ejemplo si necesitamos que sea Starlight que son unos centros con más facilidad de la luz que sean pobres que sean altas intemperias antivandálicas con audio etcétera y nos hará un filtro de todos los productos que tenemos en Dawa también podemos seleccionar grabadores por la distinta cantidad de canales por la cantidad de discos rígidos por el tipo de 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 gabinete si tiene H265 también etcétera si son las mismas opciones que tenemos en la página solo que ahora tenemos una herramienta para utilizarlo de manera offline bueno acá en la segunda opción está el Smart PC que es el mismo software de gestión de video que estamos viendo recién tenemos otra herramienta que se llama Remote Playback esta herramienta lo que nos permite hacer es visualizar las grabaciones que ya tienen los equipos los 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 poder recortar pedazos de video y descargarlo para poder bajar la computadora acá en primera distancia nosotros tenemos que agregar el canal de determinado grabador que queramos bajar y nos van a aparecer todos los tramos de video que nosotros querramos recortar y descargar finalmente a la computadora luego veremos que también tenemos una herramienta para cálculo de cámara esta nos va a permitir dimensionar ya temas un poquito más técnicos referidos a temas de lente distancia alturas etcétera vamos a ver que tenemos tres modos de cálculo uno para calcular la distancia focal o sea el tamaño del lente otro para calcular el ancho del del objetivo que podremos visualizar a una determinada distancia y otro para calcular la distancia en caso que prefijemos la resolución la altura y la distancia focal son distintas tres distintas maneras de encarar un mismo problema en este caso nosotros podremos ajustar de manera manual o bien desde las opciones de acá arriba la resolución la altura y la distancia hacia el objetivo y debajo una vez que le damos clic a calcular nos indicará el tamaño del lente aproximado obviamente no nos va a dar un valor comercial sino que nos va a dar un valor de cálculo un valor teórico nosotros luego nos ajustaremos al valor comercial que consigamos y nos va a dar la cantidad de píxeles para un plate que significa una patente o para un rostro es la cantidad de píxeles que tendremos disponibles a esa determinada distancia esto es muy útil para aplicaciones muy específicas cuando necesitamos tener un reconocimiento facial ya sea de parte de un operador o de parte de un software que tenga integrada la computadora ya que nos va a dar la cantidad de píxeles que vamos a tener a esa distancia para esa determinada aplicación ya sea para patentes o para rostros que son especificaciones que por lo general siempre nos dan las empresas de software de video para poder hacer el cálculo de la cámara que vamos a utilizar luego tenemos una pestaña que es la de la de control de accesos esta es muy simple lo que nos permite es ubicar todos los dispositivos de control de accesos que tengamos en la red acá por ejemplo tenemos uno solo que le van a estar haciendo pruebas y gracias a esto podremos editar la dirección de IP obtener algunos detalles como número de serie y firmware que tiene activado y también hacer actualizaciones de firmware y del del reloj interno del dispositivo reiniciarlo de manera manual remotamente o sea de esta computadora o enviarlo a estado de fábrica en caso de que haya tenido algún problema y se haya quedado colgado por ejemplo finalmente tenemos una pestaña muy similar para los videoporteros que está debajo de todo es esta que dice BDP Config créame que es una ventana exactamente igual a la anterior pero dedicada a videoporteros tenemos el Config Tool que es una herramienta dedicada a la configuración ahora de grabadores y de cámaras de red van a ver que es exactamente igual que el anterior pero en lugar de cargar los equipos de videoporteros nos carga todas las cámaras y grabadores que tenemos en la red y al igual que el otro nos permite configurar distintas cuestiones como el horario cuestiones de imagen también resetearlo de manera remota o llevarlo a estado de fábrica cargar distintos firmwares por acá me han consultado si los firmwares los probemos nosotros hasta hace poco teníamos la política de no distribuir los firmwares por una cuestión de que preferimos hacer las actualizaciones de manera manual nosotros para cuando necesiten algún tipo de soporte y porque DAWA también tiene la política tenía al menos de no tener los firmwares publicados ahora eso lo han cambiado y en la misma web de DAWA para cada uno de los dispositivos van a encontrar que tiene una pestaña para poder descargar para poder descargar el estilo por acá me consultan si para llevar un equipo a estado de fábrica necesitas tener la contraseña si no les va a servir para hacer un reset en caso de que se hayan olvidado la clave para los casos que se hayan olvidado o perdido la contraseña si o si deben contactarse con nosotros y les proveeremos una super password que va cambiando día a día y cada día se da un set digamos son tres super password que nos permite entrar a absolutamente todos los dispositivos de DAWA con alguna de esas tres claves que cambian día a día van a poder solucionar el tema de la contraseña en caso que la hayan cambiado o perdido por acá me preguntaban de los firmware los pueden cargar de manera remota gracias a esta ventanita finalmente tenemos otras herramientas destinadas a la gestión de video por ejemplo esta que dice convert tool tanto el convert tool como la otra que está por acá que se llama smart player el smart player nos permite visualizar los videos que tengamos ya pregrabados en el equipo de los formatos propietarios de DAWA y el convert tool además de permitir visualizarlo nos permite recortar pedazos de video y convertirlos a otros formatos que sean más portátiles bueno eso sería todo con estas herramientas en la pestaña del lado que están las que tienen solamente instaladas en la parte de arriba las que han usado últimamente y en la parte de abajo todas las que tienen instaladas ah me salté el disk calculator este es muy útil lo uso casi todos los días esta herramienta nos permite agarrar en un listadito la cantidad de canales que tengamos vamos a poner por ejemplo que tenemos 20 cámaras podemos poner el tipo de modificación que tiene la cámara la resolución que tienen las cámaras y la cantidad de cuadros por segundo a la que queremos grabar una vez hequeado todo esto abajo a la derecha nos va a indicar el ancho de banda que nos van a ocupar todo ese paquete de cámaras acá vemos que nos ocupa unos 40 megabits por segundo y abajo si nosotros les indicamos la cantidad de días que queremos grabar por ejemplo 30 días un mes nos va a poner nos va a calcular de manera automática la cantidad de terabytes que vamos a necesitar siempre para grabación continua en caso de que vayamos a configurar ahora las cámaras en detección de movimiento si ya necesitamos tener una aproximación de la actividad que va a haber en dicho lugar y vamos a poner un ejemplo vamos a suponer una empresa que tiene oficinas trabaja de lunes a viernes en horario de oficina que son 8 horas ahí debemos tomar este cálculo que hace para grabación continua y por un lado dividirlo para calcular cuánto sería en 5 días de la semana o sea que haremos 12 terabytes dividido 7 días de la semana por 5 y luego podremos calcular dentro del horario del día si vamos a trabajar 8 horas por día vamos a tener actividad 8 horas por día basta con dividirlo por 3 ¿no es cierto? porque 8 horas entra 3 veces en las 24 del día y ahí haremos un cálculo ya más aproximado en caso de que tengamos detección de movimiento luego también tenemos la opción de ingresar la cantidad de terabytes que disponemos de manera manual por ejemplo tenemos un storage enorme con 120 terabytes y si calculamos nos va a decir cuántos días podemos grabar con esa capacidad y por otro lado también nos permite configurar si queremos hacer distintos arrays de discos para tener redundancia podremos configurar un array 5 y nos dirá la capacidad neta que nos queda disponible para la cantidad de teras que teníamos otra que es muy importante acá es esta que dice resource y esto es algo nuevo que han agregado al toolbox a esta herramienta donde podremos tener por un lado los SDK que son los software para para gestión de para el desarrollo de software estos SDK para los que no están familiarizados lo que son herramientas de software para desarrolladores para programadores que nos permiten comunicarnos con los distintos dispositivos de agua van a ver que tenemos herramientas para hacerlo tanto con IOS que es el el software de celulares de Apple también para Android tenemos para Linux en 32 y en 64 bits y también para Windows en 32 y en 64 bits por ahí me habían consultado por qué habían bajado la por qué no estaba más disponible la aplicación móvil para Windows Phone simplemente simplemente fue por una cuestión de de target no quisieron seguir invirtiendo en en un target que no tenían mucho uso digamos el principal uso era o bien en iPhone y más fuerte todavía en Android que verán que es donde tienen centralizado los SDK estos estos paquetes de archivos basta con bajárselos y y leerse acá verán que dice user manual van a ver van a ver en cada uno de estos SDK algunas instrucciones para usarlos y poder desarrollar aplicaciones propias o bien integrar software de video propio propietario con las distintas dispositivos de agua finalmente en esta otra solapa que dice user manual vamos a tener una base de datos enorme de absolutamente todos los dispositivos que podemos encontrar en Dagua desde accesorios software cámaras HDC BIDO PTZ etcétera vamos a entrar por ejemplo en cámaras de red y veremos que podemos seleccionar una cámara en cualquiera de las familias acá van a encontrar absolutamente todos los productos de Dagua y una vez que hayamos seleccionado un modelo vamos a ir con alguna de 4K por ejemplo una vez que hayamos seleccionado un modelo nos va a abrir la ficha donde podemos acceder a los archivos ya sea de la ficha técnica como el manual de usuario y basta con hacerle clic al botoncito de descargar o escanear el código QR con el celular para poder acceder a este manual y luego en una pestaña donde tendremos los descargados tendremos toda la base de datos de las fichas de datos de las hojas técnicas o documentos manuales etcétera que nos hayamos descargado esto está muy bueno porque nos permite tener ordenados y gestionados bajo una sola plataforma las fichas técnicas de todos los equipos que nosotros tengamos para que luego podamos acceder sin necesidad de estar conectados a internet acá bueno se ha aparecido un cuadro gris gigante porque me olvido que estoy compartiendo una ventana y no todas pero haciendo clic aquí directamente ya nos abre el archivo PDF relacionado a esa ficha de datos se ha aparecido la 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 Gracias.